El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó el viernes que las manifestaciones en su apoyo, previstas para el martes, servirán de ultimátum a los jueces de la Corte Suprema a los que acusa de querer perjudicarlo. Bolsonaro libra una batalla desde hace meses con los jueces del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes y Luis Roberto Barroso, que tienen en sus manos varias investigaciones contra él y su entorno. No podemos admitir que una o dos personas, usando la fuerza del poder, quisieran dar otro rumbo a nuestro país. Esas dos personas tienen que entender su lugar. El mensaje para ustedes, el pueblo brasileño en las calles, el próximo martes, día 7, será un ultimátum para esas dos personas. Entre las investigaciones en curso en la Corte figura una sobrepropagación de falsas informaciones, ofensas y amenazas a varios de sus jueces, abierta en 2019. En plena caída de su popularidad, Bolsonaro ha llamado a la movilización de sus bases el próximo 7 de septiembre, día de la independencia, con protestas previstas en las principales ciudades de Brasil. Grupos opositores también convocaron marchas ese mismo día. La imagen del presidente se ha desgastado en los últimos meses, con las revelaciones de una comisión parlamentaria que investiga su manejo de la pandemia, que ya ha dejado 580 mil muertos en Brasil.